¡Hombre, chicos! ¡Cuánto tiempo, ¿no? Perdonadme que suba tan pocos vídeos en este canal. Estoy como muy centrado en los otros canales que tengo, ¿vale? Pero, os voy a ser sincero. Los vídeos que yo reacciono aquí en este canal... Bueno, sigo reaccionando, por ejemplo... El último vídeo que reaccioné fue de... Destripando la historia. Pero sigo yo viendo vídeos, como por ejemplo, de nuestro amigo Jeffar. Este vídeo de aquí... Era como para mí, ¿no? Para verlo. A ver qué dice de la canción esta que sale en todos los TikToks. En todas las canciones, en todos los vídeos de YouTube. Mi bebito fiu-fiu. Y pone, denunciado, en mayúsculas. Y, bueno, si alguno recordáis, yo reaccionaba mucho a este canal. Al canal de JeffarBlog, que es una bestialidad. Entonces, a veces saca vídeos que a lo mejor no tienen tanto que ver con el... Creo que con el doblaje. Y los sigo viendo yo porque me interesan, ¿vale? Es un canal que hace muy buenos vídeos. Vamos a ver qué dice de esto de denunciado. Y volvemos un poco a reaccionar a JeffarBlog, ¿vale? Que yo sé que hay gente que me ve que es fan de este canal. Y que echa de menos que yo lo comente. Veo comentarios de gente peleándose que si es plagio, que no es plagio. Que, miren, ya está preparando una respuesta rapeando. Oye, te voy a denunciar, concha, tomaré para estar utilizando mi música sin pagarme regalías. Ya te pica, me voy a dar en la tele, te voy a embargar hasta las largas. Y para agregar más salsa al asunto, le han censurado la canción en Spotify. No, ya vale madre. Y encima, en una entrevista, Tito dice que no necesita pedir permiso porque es una parodia. Como es una parodia, entonces, según las leyes, y espero no estar equivocado porque si no, me puede matar. Espero, o sea, entiendo que según las leyes es totalmente legal y totalmente ilícito. Me suena que sí, también. Ser parodias de canciones sin necesidad de un permiso, ¿no? ¡No! También es verdad que si utilizas la misma base, eso ya que no lo puedes hacer, pero si la reversionas, creo que sí. Pienso que a lo que él se refiere es que no necesita pedir permiso de la mezcla musical porque él ha producido su propia interpretación. Eso es. Sin embargo, si hablamos de la melodía, la composición, es innegable que necesita un permiso. Da igual que sea una parodia, una traducción o si es una versión con la letra alienígena. Me amo, te amo, siento. Llama Trina, de mi corazón te amo, me encuentro. Te encuentro, llama Trina. Y encima se necesitan otros permisos más. O sea, se van a volver locos con todo lo que hay que hacer porque se necesita permiso para subir video a YouTube, salir en televisión a interpretar la obra. Y por eso me sorprendería mucho que él, siendo productor musical, pues no sepa todo esto o no se haya asesorado. Claro está, esto era solo un meme. Nadie se esperaría que un meme explotaría de esta forma. Sí, eso explotó mucho, explotó mucho. Así que quiero primero felicitar a Tito por su éxito internacional. Se lo merece por tanto esfuerzo de tantos años, pero desde el punto de vista legal ya saben lo que procede. Oye, te voy a denunciar con Chetomare para estar utilizando mi música sin pagarme regalías. Ya te vi canando tu huevada en la tele, te voy a embargar hasta las largas. Pero la pregunta del millón es ¿cómo se aplica el copyright aquí? Porque hay gente que está diciendo Tito puso en la descripción que el autor original es Dido, así que el copyright no aplica. Sabéis que este canal, el de Jeffar, una vez analizó el tema de los hackers y ya os digo que a veces hace videos también que no tienen que ver con los doblajes y son muy interesantes. Y también la monetización, también hice algo hablando de la monetización de YouTube y del copy y todo esto. Son videos muy interesantes, los resumen bastante bien. Yo de esto entiendo un poco también, no tanto como él sinceramente, pero pues eso, que está bastante bien este tipo de videos. ¡Dios! ¿Os habéis fijado en eso? No puede ser. Vídeo no acto, 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 vídeo no acto. Dios mío, chaval. Bueno, los he ordenado por vídeos no actos, por monetización, pero igualmente son muchos. Años, años el copyright en YouTube. Y les voy a decir cuáles son los posibles problemas que puede tener alguien al momento de subir un cover parodia. Vamos a tomar la canción Mi Bebito Fiu Fiu como ejemplo y veremos cuáles serían las licencias necesarias para que no tenga problemas. Y así ustedes, si algún día quieren hacer un hitazo musical y no tener problemas, ya tendrán toda esta información disponible. Veamos el concepto rápido entonces de los tipos de licencias musicales necesarias. Licencia de reproducción. La licencia de reproducción es la que te permite grabar tu propia versión. Por ejemplo, la canción original es esta. Es que es un plagio exacto. Si te ocurre, ¡ah! Voy a hacer una letra bien, bien graciosa que hasta Bad Bunny la va a mencionar y Luisito Comunica también. Y voy a usar los chats que se revelaron del expresidente Martín Vizcarra. Bien, lo grabaste. Bacán, ahora resulta que necesitas distribuir esa música. Ese audio, ese MP3 o ese WAV o lo que sea. ¿Dónde lo puedes distribuir? En Spotify, en iTunes, en YouTube Music, en Amazon Music. Y una buena opción para que lo hagas es utilizando SoundRap o cualquiera de las otras opciones que hayan parecidas, que son las que te consiguen licencias de reproducción. Yo utilizo esa herramienta para licenciar mis covers parodia y distribuirlos en las plataformas mencionadas. Hay más herramientas como ya les dije y esto no es publicidad pagada, solo lo digo por si es que a alguien le sirve. Hasta aquí, ya cubriste el audio, pero seguro quieres hacer tu video, ¿sí o no, papá? ¡Claro! Entonces, ahora necesitas... Licencia de sincronización. Digamos que ya tienes tu cover grabado, ya lo tienes en Spotify, pero quieres hacer un videoclip. Resulta que también necesitas permiso para... Madre mía, ¿eso? Sí, amigo, te van a querer sacar dinero por todos lados. Joder. Si la composición original no es tuya, claro está. O sea, a esto se le llama licencia de sincronización y es la que te va a permitir utilizar tu versión en un medio audiovisual. Por ejemplo, en el video de Tito Silva... O sea, ¿tu propia versión? Y tienes que pagar por eso, en serio. ...by Music se necesitan estas dos licencias. La pregunta es, ¿lo habrá hecho? Por lo que veo tiene licencia de la música que ha hecho. Yo supongo que es la licencia de reproducción, pero esto es un meme. ¿A quién chucha se le va a ocurrir que un meme va a tener esta repercusión? De verdad. O sea, yo voy a hacer un meme y voy a decir... Ah, voy a ser severo viral y así que voy a pagar las licencias para no tener problemas. ¡Pum! Voy a desembolsar dinero. ¡No! Esto se salió de control, amigo. O sea, ¿podrían hacerle problemas a Tito de forma legal? Pues yo creo que sí. Espero que no, porque esto solo era entretenimiento. Pero dentro del marco de lo legal, pues a él se lo podrían enrollar. También es una canción que no creo que... O sea, creo que es una canción de estas de corto plazo. O sea, es una canción que se escucha mucho ahora y de repente se dejará de escuchar. Creo, ¿eh? Como pionono y se lo comen. Enróllame así. Además de estas licencias, existe otra licencia que sería bueno que sepan. Licencia maestra. La licencia maestra tiene que ver con el uso de una canción ya grabada para poder utilizarla en un medio audiovisual. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la versión de Tito Silva Music para hacer mi propio videoclip... Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Entonces necesito... Esta canción cuando la escuché por primera vez me dio asco y luego ya me empezó a gustar mucho. ...tería la licencia maestra que es la que le pertenecería a quien grabó y masterizó la pista. Y si quisiera complicarlo todavía más, escuchen esto. Yo ayer publiqué un pequeño cover parodia inspirado en esta parodia. Si esta parodia llega a 20.000 likes me disfrazo de... del patriarca. Tú eres mi bebé, mi leoncito fiu-fiu. ¡Ellonia! ¡Ellonia! En ese caso, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Yo tendría que pagarle los derechos a Tito? Si es que yo hiciera el instrumental desde cero, entonces no. Solo tendría que pagarle a Daido, porque así se pronuncia, ¿verdad? Pero si yo utilizara el instrumental hecho por Tito Silva, entonces yo tendría que pagar a Tito por usar su instrumental y a Daido por su composición. Así de complicada se pone la cosa. Para que no se hagan bolas, hace un rato hablamos del derecho de uso de la composición. Esas son las partituras, las melodías, los acordes, eso con la licencia de reproducción. Y luego que grabas sale un nuevo producto. Puede ser un WAV o un MP3 o un PEDO. Para usar este archivo se necesita la licencia maestra. O sea, si yo quiero hacer un videoclip de Perú con el opening de Naruto... Una licencia maestra, pero también necesito la licencia de sincronización. O sea que para hacer un puto video meme con una canción original grabada... Cuatro va ya, por ahí. La lora me quedo pobre. Venga, Xico, veinte mil licencias. Tito Silva se está presentando en conciertos con esta canción. ¿Tendrá el derecho de hacerlo? Para esto existe otra licencia y es la licencia de presentaciones públicas. Al carajo porque así uno sí se queda pobre. O sea, si te presentas en un concierto para hacer un cover... Cagaste. Si sales en la televisión a cantarla... Enróllame así... Cagaste. Si tienes una discoteca y pones una canción y no estás pagando por el derecho de usarla... Cagaste. Éfar, pero todo el mundo hace eso. Mi amigo tiene una discoteca y siempre pone la música y no paga nada. Ja, ja, se mamó. Dame la dirección de la discoteca de tu amigo para denunciar ese conchazo mal. O sea que todo el mundo lo haga no significa que esté bien. Aquí en España tienen que pagar a una empresa... Y para poner casi cualquier tipo de canción que esté dentro de una lista casi infinita, ¿no? Y tienen que pagar al mes. No me acuerdo ya cómo se llama eso. ¿Las guy? No, no sé cómo se llama. El día en que te caiga una denuncia... Pues ese día no vas a ir a decirle al juez... Ah, pero todo el mundo lo hace, señor juez. Te van a meter el pionono de chocolate por el cul... La respuesta a la pregunta entonces... ¿Tendrá problemas Tito Silva por hacer la distribución de su cover? Yo creo que está bien asesorado porque él trabaja y vive de la música... Así que supongo que ya tiene su plan de contingencia. Actualización. No hay plan de contingencia. Todo se perdió. Se está quemando la casa. Le censuraron el audio en Spotify. Está oculto en su canal de YouTube. Y Eminem ya agarró un avión y está viniendo a Perú. Oye, te voy a denunciar mucho tu madre para estar utilizando mi música sin pagarme regalías. Ya te vi ganando tu huevada en la tele. Te voy a margar hasta las largas. ¿Me conviene hacer covers? La verdad es muy complicado. Sobre todo si tienes un éxito brutal. Siempre es así. Si apenas ganas unos dólares, pues las disqueras puede que te ignoren. Pero si de pronto te haces famosísimo, ya sabes por dónde te van a meter el pionono. Jeffar, ¿cuándo sale la poronga de 70 centímetros? El día de ayer desperté con una erección. Mucha agua fría me eches y no se me bajó. Muy pronto, amigo, muy pronto. Como estuve enfermo con la batigripe, no he podido terminar de grabar, pero ya me estoy recuperando y ya vamos a cumplir. Bueno, chicos. Muy buen vídeo, ¿eh? Muy buen vídeo. No sabía que lo habían denunciado. No lo he contado justamente al final, pero es una vergüenza que tengan que... No sé. Tantas licencias. Bueno. Estos los cantantes, ¿no? Que tengan que hacer esto. Bueno, chicos. Echaba de menos hacer un vídeo para este canal y sobre todo reaccionar a Jeffarblos que hace... No sé, meses, ¿no? Que no lo hago, ¿no? Muchísimos meses. Así que nada. Voy a seguir reaccionando aquí en este canal a cosas, ¿vale? Yo que sé. Uno o dos vídeos a la semana intentaré hacer. Sé que últimamente no estoy cumpliendo porque, como ya os he dicho, tengo otros dos canales que me están yendo bastante bien y quiero dedicarles bastante tiempo a ellos. Y me he creado otro canal nuevo. Pues si os interesa. Está en la descripción, ¿vale? Es un canal que hablo sobre España. No tiene nada que ver con las reacciones de esto ni nada. Es un canal que hablo de España, ¿vale? Pues si os interesa, en la descripción. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.